Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día, Luis, en Buenos Días, Nicaragua. Bueno, y ahora en el cemento de salud tenemos que tener por acá nuestro estimado doctorio Somarriba, diabetólogo, en el cual vamos a platicar sobre el uso del láser para eliminar las várices. Pongan mucha atención, esto es muy interesante. Lamentablemente, muchas personas a veces no toman las diferentes opciones que tienen, no solo por estética, sino más por salud, para poder cuidarse y, obviamente, hacer que estas várices eliminarlas y evitar todas las diferentes complicaciones que trae. Mi estimado doctor Antonio Somarriba, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Pues, la várices para eliminar las várices. Y se hace, bombardea, exacto, una fotocoagulación en la retina. Y también se puede usar para cortar y al mismo tiempo coagular. Pero en el caso de las várices, cobra una gran importancia porque nos permite a nosotros utilizar un método que introducimos un catéter a lo largo de la vena safena mayor, que es la principal causa de las várices, y al encender el láser se genera una gran cantidad de calor. Y ese calor lo que hace es, dentro de la várice, evapora prácticamente la sangre y quema por dentro de las paredes de la vena. Y al irlo retirando, vamos haciendo una cicatriz. Esa cicatriz lo que hace es, simplemente, reabsorberse con el tiempo de varios meses y la várice se elimina totalmente. Creo que la palabra, no sé si es la palabra, cauterizada. Exactamente. Oye, ¿qué diferencia hay en tratarte con láser a los otros tratamientos de eliminación de várices que puede haber? Hay una diferencia, porque muchos pueden decir, oye, me lo voy a explicar, que lo necesito, me busco, por las condiciones, para evitar que esto vaya a ser una atrofia, que obviamente venga una circunstancia de coagulación grave, y que se me va a ayudar más rápido, que es más rápido, estéticamente mejor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es de que es una técnica que nos permite mayor seguridad. Ok. Es decir, en el resultado, en un 98%. ¿Tiene mayor alcance internamente para poder cautelizar todo lo que puede ser? Exactamente. Es algo que se introduce dentro de la pierna, utilizando el recorrido de la várice, que usualmente la safena mayor, que es la que está la várice, pues el recorrido en la parte interna, también se puede hacer con la menor. El tiempo de recuperación es mínimo, el paciente entra caminando, sale caminando, al día siguiente se puede integrar básicamente a sus labores. ¿Y no queda en alguna seña? La seña, exacto. Tiene menos posibilidades de dejar coloración, cicatrices. La cicatriz es mínima, es de apenas como 2 milímetros, porque es el tamaño donde entra la fibra, que es como que si fuera una agujita, ¿no? Una agujita. Prácticamente casi no se observa ninguna cicatriz. Y es la mejor técnica. Como vos decías, existen muchas técnicas, como por ejemplo la flebectomía ambulatoria, que se saca totalmente la vena. Hay escleroterapia, que es las inyecciones con polidocanol en espuma. También están las técnicas quirúrgicas antiguas, que eran safenectomías. Pero ahora ya no. Ahora básicamente se hace rápido con anestesia local, eso es importante. En el área. En el área, anestesia local y de inmediato sale la paciente. Es algo más seguro. Cuando hablamos de bares y muchas veces conocemos que hay diferentes áreas. ¿Este láser ataca de forma individual? ¿Vos decías que por medio de la vena principal o de la vena principal? La mamá de la otra vena, pero realmente las son tributarias. Y la otra vena nosotros lo podemos combinar el láser con escleroterapia. Es decir, estamos utilizando el láser y al mismo tiempo estamos inyectando el polidocanol. Y el polidocanol llega a todas esas ramificaciones que vos estás... Y se... Y se eliminan. ¿Verdad? Lógicamente son técnicas de que se van haciendo en pacientes particulares. Es decir, cada paciente necesita una técnica diferente. Pero lo más importante de esto es que se ha vuelto una técnica de muy pocas lesiones, de que es rápida y de que es ambulatoria y segura. Esa es la ventaja. El láser cada día más se va aplicando en el mundo y es la mejor técnica hoy por hoy de todas las demás. ¿Por qué te fijarán? Sí, exactamente. ¿Pero es que lo expliquen ustedes también? Exactamente. Nosotros ya lo tenemos ya hace unos 10 años por lo menos. ¿Y eso le da beneficio a todas las personas para poderse aplicar? ¿No hay una contradicción en la edad? ¿Puede perfectamente cualquier persona que tenga una varice y quiera...? Bueno, usualmente la edad oscila en la edad de adolescente en adelante. Y no hay ningún problema. ¿Hombre y mujeres? Hombre y mujeres. No hay ningún problema. El niño pues no se ha tratado. De hecho, la única vez que operamos niños así de esta manera, un niño de 9 años, pero fue una safenectomía. Entonces, en general, se puede usar en edades de adolescente en adelante, ¿no? Ok. ¿Eliminar la varice no vuelve a aparecer? Esa es una buena pregunta, porque el problema de la insuficiencia venosa es crónico. Es decir, no se cura totalmente, sino que siempre existe la posibilidad de volver a tener varice debido a que las venas tienen un crecimiento. Y mientras uno esté vivo, las venas van a seguir creciendo. Lo único que puede hacer uno es evitarlo. Por ejemplo, la utilización de medias compresivas para varice, medicamentos de que disminuyen el efecto inflamatorio de lo que es la insuficiencia venosa. Y, bueno, estarse tratando, ¿no? Estarse viendo con el médico. Pero sí, la insuficiencia venosa no se cura, sino que se controla. Al igual que la diabetes, por ejemplo. Así es. Y, sobre todo, usted puede tener, obviamente, una mejor calidad de vida al aplicar este tipo de tratamiento. Y, sobre todo, como ya decía el invitado, como ya decía el doctor, la enfermedad de Soma Riva, usted entra y sale. Exacto. No se tiene que preocuparse. Y se elimina en casi la mayoría del porcentaje. Sí. Especialmente quería mencionar que la mayor parte de los pacientes que tienen úlceras, que la úlcera, se encuentran aquí en las piernas, ¿no? Que son de difícil manejo, de muy larga duración, se benefician de manera increíble. O sea, el paciente más grave es el paciente que se beneficia más. Porque cuando nosotros eliminamos esa varice con el láser, casi de inmediato comienza a hacer efectos sobre la úlcera y la úlcera comienza a reducirse, a reducirse, y en cuestión de meses se cierra. Úlceras que han dilatado años abiertas, con infecciones, con reinfecciones, se cierran, se vuelven a abrir. Entonces, para nosotros, lo más bonito de todo esto es que el paciente más grave, el que tiene úlceras terribles, son los que reciben mayor beneficio. Ni siquiera para nosotros es algo estético, sino que es algo curativo de esta úlcera. Que puede obviamente solucionar y llevarla. El beneficio último es la parte estética y se va a sentir feliz también. Exactamente. ¿Dónde está comunicado para todos los clientes que quieren llevar a usted tras los medios? Siempre en Clínica Cardiológica del Valle, en Residencial Loma del Valle, de la entrada una cuadra al sur. O bien, nos pueden consultar en chat de WhatsApp al 888-23-386. Excelente, ahí está la información y yo te invito también para que pongas mucha atención, porque no se avecina el 14 de febrero, yo sé que va a tener tus planes. Y poder participar en la gran promoción que la familia de Nicaragua, que era el 12, buenos días en Nicaragua, y diferentes patrocinadores le traen. Usted se puede llevar rando florales con los servicios de Flower Center, usted se puede llevar exámenes para lo que es la vista, con los servicios de ópticas iris, también se puede llevar los quesos, para meriendas saludables y mucho más el poder condimentar, sazonar muy rica la comida, ese 14 de febrero, con nuestros amigos de Sol Maya, y muchos premios más, cada mil pasteles con Don Panito, y tenemos más patrocinadores que están apoyando esta gran promoción para celebrar el día. La primera mitad, de ser al pendiente, porque ya va a salir la promo, y cómo usted puede participar. Nos vemos, nos vemos mañana, ocho punto de la mañana.